Arrancan las competidoras de la novena en Gofruimpar, retrasan la partida, Noribut Pond, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte externa, Krabi a tomar la punta, ataca por la baranda y aprovechando su espacio, la yegua Aros & Sauce está en el segundo, en el tercero Dream Track, en el cuarto está la yegua número 7, Alhan, en el quinto por la baranda, la Danf de Fer, se queda penúltima, la yegua Gratia y Noribut Pond está en el último lugar, el uno, Aros & Sauce aprovecha pegadita a la baranda y toma la punta en 24-1, el primer cuarto de milla, Krabi está en el segundo, Dream Track en el tercero, en el cuarto la Danf de Fer, en el quinto por fuera Alhan, luego trata de acercarse la yegua Gratia y continúa Noribut Pond en el último lugar, 24-1 el primer cuarto de milla, Aros & Sauce con Edgar Sallas mantiene la punta, Krabi está en el segundo lugar con Reyes Ramos, en el tercero por la baranda la Danf de Fer con Iván Pimentel Jr., en el cuarto Dream Track por el centro con Paco López, luego trata de acercarse Gratia con Anthony Thomas, penúltimo Noribut Pond con José Luis Ortiz y el 7, Alhan con John Rivera, se quedó lejos en el último lugar, 48 la media milla, domina Aros & Sauce, ataca por el centro, Krabi se acerca, Dream Track desde el fondo mejora bastante, el 3 la lleva Noribut Pond por la parte estera, viene pasando al quinto con fuerza, Aros & Sauce está adelante, 1-12-4, el parcial para los tres cuartos de milla, ataca Dream Track y se lanza Noribut Pond por la parte sentada de la cancha cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin para el 5, está desplazando Dream Track, se resiste el 1 y ataca por fuera Noribut Pond, las tres yeguas deciden la prueba, Dream Track por el centro, por la baranda de Alhan, son Sossi y por fuera Noribut Pond, Noribut Pond con José Luis Ortiz se está desplazando y se viene a liquidar la última de la tarde, ganó Noribut Pond! Segundo Dream Track, tercero Aros & Sauce, cuarto para Gratia!